Música 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 6'34 meten a la Poison por pista uno 6'2 se mete el gol del Team Vitivo por pista dos la torre a 12 por pista 2 6.30 está más puerto por pista 2 mete el 88 tiempo y mete récord el 5.88 mete de Pelli por pista 2 el 5.68 mete de Pelli por pista 2 el 5.75 mete Piseforma 1 mete récord de pista 2019 Alejandro Pelli con la Che por pista 2 y récord de la Liga ¡Impresionante! 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 que se nos tiene 4.48 vete 6.49 6.49 vete Félix 5.81 Vete 5.81 vete y le baja el récord Alex Félix le baja el récord el Team Biturro que hasta el momento se queda con los récords de pista y de la Lille Sting 5.81 vete Guille 4.49 vete 6.56 entonces el 1.20 le queda Guille segundo puesto de todos modos le queda Alex Félix vamos a hacerlo con la propista no la saques a la Chevy de pista nuevo récord de pista nuevo récord de pista nuevo récord para la Lille Sting aplausos para ellos entonces como a el récord para el Team Biturro ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está entonces el aplauso para ellos, para los voces. Daría el espectáculo, buenos tiempos. Primera del campeonato entonces para la Liga Extreme. Surprey está el abrazo de los pilotos de la final. La Copa Record entonces para el Team Viturro. Y el champán no se ve. Ahora loco, ahora sí, ahora sí el festejo. Ahora el equipo. Primer puesto entonces Gijín, primer puesto el Team Viturro. Segundo puesto para Alex Félix, sin AF. Mico, antes de la foto, ¿te vas a hacer un micrófono ahí? Queremos escuchar las palabras de los pilotos, ¿eh? ¿Puede ser? Bueno, gente, acá estamos con lo que fue la Liga Extreme. Primera fecha del año, vamos a tener la palabra, primero de Alex Félix. Que preparó el auto, en la semana estuvimos hablando, estaba con problemas. La caja, acá, acá, allá, quiero estar, quiero estar. Pudo terminar el auto y vino. Contanos, Alex, ¿qué pasó ahora que no te dejó un correo al final? Bueno, estuvimos cuatro meses parados, con unos cambios de posición de motor y caja. No vino un repuesto para otra caja de velocidad, volvimos la de siempre. Y ahora nos dejó afuera el yugo de salida de caja, se cortó el carro. Bueno, ¿se podrá reparar pronto el repuesto de eso? Ah, mañana estamos corriendo, ¿te querés? Vigiene, darle un aplauso grande para el Félix con la Black Fossom. Siempre, siempre presente en Avellaneda. Vamos a tener la palabra acá, del número uno. Ese es el equipazo, nada más. Vení, vení, Nico, venga, 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 vení. Voy a contarle un poco a la gente que es raro ver este auto acá. Cuéntenle un poco qué es este desarrollo, para qué está hecho, a dónde van a ir a correr, qué es lo que van a hacer. Ah, bueno, creo que ya lo conocen todos. Es un auto que se armó exclusivamente para el Brasil, pero bueno. Nos quedamos sin la otra arma y queremos venir a disfrutar un poco. Y se llevan el récord de pista, nada menos. La verdad que sí, muy contento. Bueno, muy bien, un aplauso para Dijín también. Que trajera de este auto acá, para que podamos disfrutarlo. Esto fue la primera fecha, así que esto va a seguir todo el año, no se lo pierdan. Ahí está, y no solo el récord de pista, el récord de Dijín también. Esta copa es a modo muleto porque tiene las dos copas. Una que le tendrá que pasar Ragoa y otra que le tendrá que pasar Verarlo. Las dos copas hasta el momento van a quedar en el Team Viturra hasta que le pueda bajar el tiempo. Lo tendrán que defender, como decíamos. Dijín se da, esta es la primera fecha del campeonato. Dijín se hizo la fecha para la locución, que era fuera de campeonato. Y ahora arrancó el campeonato para la Liga de Spín también y entra para todos los 2019. La Liga de Spín entra en campeonato también.